¡Ey! ¿Qué pasa fanboys de Sony y Joroines soplamando a sándwichera PS4.5 sin potencia a perdedores? ¡Viva Phil Spencer! ¡Poooo! ¡Madre mía amigos! ¡Madre mía amigos! Lo primero que os voy a pedir es que reventéis el botón de like y compartáis el vídeo. Y antes de empezar tengo que comentaros que ya está habilitada la acción para que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal tendrán ventajas exclusivas. ¿Cómo que os saludo a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas? En el vídeo anterior tenemos un nuevo miembro desde aquí. Muchísimas gracias de verdad de corazón a Ricardo Torres por hacerte miembro del canal y apoyar el canal. Tengo los mejores suscriptores que un youtuber podría tener. Ahora sí amigos empezamos con la noticia. Y es que muchos de vosotros siempre me estáis pidiendo Tete busca información y contenido de videojuegos gratis, DLCs gratis, para informar. Entonces en este caso siempre estoy buscando cualquier cosa, cualquier contenido gratis para mis hermanos de Xbox. En el día de hoy hermanos de Xbox he encontrado un book en la Microsoft Store La cual como estáis viendo en la imagen vais a poder encontrar Grand Theft Auto 5 totalmente gratis para siempre. La verdad es que cuando he visto este book he dicho voy a hacer el vídeo corriendo Para que mis hermanos de Xbox entren de esta noticia cuanto antes. Porque claro esto, lo del book en la Microsoft Store pues obviamente vale Puede ser que dure muy poco así que tenéis que ir corriendo vale para descargar este título. Por ejemplo, tengo que informaros vale de que esto lo he encontrado en la Microsoft Store de España vale Así que si sois de otra parte vale, por ejemplo si sois de México Lo único que tenéis que hacer es cambiar la región vale y poner la región de España La cual vale vais a poder descargar este título totalmente gratis y para siempre Eso sí, como es un book de la Microsoft Store no sé cuánto tiempo va a estar vale O sea, tenéis que ir muy rápido porque claro al igual este vídeo lo ve alguien dentro de un día O dentro de dos días o dentro de unas horas vale Y al igual el book vale pues obviamente ya Microsoft lo ha corregido Y ya ha puesto el precio original del videojuego Pero hay que estar muy atentos a estos books vale Que a veces suceden en la Microsoft Store Y claro, lo descargas cuanto antes y ya es un videojuego que es para ti y para siempre vale Sí que es verdad que muchos de usuarios ya tendrán este videojuego vale Pero por ejemplo si lo tenéis en formato físico Yo es que yo ya lo tengo en formato digital y por eso pues realmente me daba igual Pero por ejemplo si lo tenéis en formato físico vale Pues lo que podéis hacer es descargar este videojuego Lo descargáis totalmente gratis y el que tenéis en formato físico pues lo podéis vender O directamente cambiar por otro videojuego Y la verdad pues esto es muy bueno el hecho de que pues puedas descargarte un videojuego Totalmente gratis y para siempre Por eso es muy importante vale tener la campana vale La campana que tenéis activada la tenéis que tener activada Con todas las notificaciones porque de esta forma vale os avisan siempre vale Youtube de cuando yo suba un video Y claro cuando es un video de estas características es muy importante vale Que veáis el video enseguida vale corriendo Porque claro es lo que os he comentado anteriormente Si tú vale yo subo el video como estoy subiéndolo ahora mismo Y lo veis instantáneamente vale Pues es muy posible que tengáis el videojuego en vuestras manos Y os aprovechéis de este bug vale que está en la Microsoft Store Pero si por lo contrario pues tú no ves este video Y ha transcurrido un tiempo vale pues yo que sé un día o dos días Pues obviamente ya seguramente la Microsoft habrá corregido este bug Y ya no lo podrás descargar porque obviamente Microsoft ya habrá corregido este bug Porque obviamente el bug este no será para siempre ni mucho menos Así que es muy importante lo que os comento Que tengáis la campana activada con todas las notificaciones vale O sea realmente eso es muy importante que lo sepáis Porque claro es lo que os digo Si no seguramente si esa gente que al igual vea este video dentro de un día O dentro de dos días vale O incluso dentro de unas horas pues es muy posible de que Microsoft ya haya corregido el bug Que hace que el Grand Theft Auto V esté totalmente gratis en la Microsoft Store También quiero que me dejéis en los comentarios si vosotros os habéis aprovechado alguna vez vale Porque os habéis encontrado un bug en la Microsoft Store y os habéis descargado videojuegos Me gustaría saber que videojuegos han tenido ese bug El cual os habéis podido hacer con ellos totalmente gratis Y si alguna vez os enteráis de que hay un bug vale Pues quiero que me lo aviséis Me lo podéis avisar a través de Twitter vale Que siempre dejo en la descripción de los vídeos vale Dejo mi cuenta de Twitter La cual me podéis seguir pues ahí me podéis avisar siempre de Te 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 he encontrado un bug Para que yo avise a toda la comunidad de Xbox Porque entre hermanos de Xbox nos ayudamos y nos damos siempre buenas noticias Ahora voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal desde aquí Muchísimas gracias de verdad de corazón Empezamos por Alca V F.F.NOPS Fabián XD Paco Piña X Prey Diego Castillo Leonardo Donovan López Emiliano Herrera Artu QO2 Sebastián Cruz Carlos Axel Bastres Fer Yagel Mar Máximo Skys 666 Trevor Philips Horcio Oscar López Auset Mauricio Reyes Rodrigo Edgar Acosta Azzeis Adrián Trejo Maiko Da Silva Sebastián Jara Álvaro Tu Villeja Leonardo Barra Baja García 3485 Javier Morales XX Franco XX Crack Yermi 14 Barra Baja Oficial Eifenequin GD Sebastián Morales Taichi Yagami Alberto Montero 7 Castro Ibarra Patricio Iñaki Karim López Díaz Luis Giovanni Montoya Alma en Pena 666 Sebastián Núñez El Mat Cuatro Pacos CBDJD FFODJD Black Wolf Mau Jacker Barra Baja 09 Sebas Losal Doctor Primus Tefe Jesús Nava Ángel Cárdenas Manux Benja Gusti Duarte Don Gato González Dojev Sweeper Bechino Yt Y unas letras chinas Brian Reyes Maltrez Barra Baja 08 Jorge Luis Cano José Corona Brian Alexander Luis Zotaigum M Oscar Javier Aldair X0 2340X Axel Yusen Ananimation 23 Emiliano Verdugo Arantastigarme Coscódigo Geornal Giordano Alex Gallegos Alejandro Alvarado Afu Fue Price Josh Moffer Agnalogía Senpai Kamikoro Haas José Arán Castro Leo Roldán Dani Kinga Lian Sánchez Carlos Daniel Kevin Ape Eder Rager Chireri The Last of Us Mordo Sario Si Aldiz Enprey Fernando Mostajo Adi Crack Juan JC Luis C Rodríguez C Robert Yepez Miguel Echenique Angelo Jason Victor Israel López Y Gabriel Escalante Angel Dj Roman vegetation части López López Gracias.